Durante dos días en el Refugio de Aves Los Cusingos, en Quisarrá de Pérez Celedón, se llevará a cabo la Feria Verde de Emprendimientos del Correor Biológico Alexander Scosch. La actividad será los días 5 y 6 de julio a partir de las 8 de la mañana. La Feria Verde es una ventana para que habitantes de Pérez Celedón y otras regiones conozcan la zona y su potencial para los servicios de turismo vivencial y para la producción agropecuaria amigable con el ambiente. La Feria es una exposición de productos y servicios de calidad con un sello familiar, emprendedor y sostenible. Los visitantes podrán degustar comidas locales, experimentar tours vivenciales ofrecidos por emprendimientos locales, recorridos diurnos y nocturnos de observación de aves por el bosque Los Cusingos, visitas a la Casa Museo Alexander Scosch y otros. La Feria Verde es parte del proyecto Consolidando el Correor Biológico Alexander Scosch como un modelo regenerativo agroecoturístico ejecutado por el Centro Científico Tropical por medio del refugio de aves Los Cusingos y financiado por el primer canje de deuda por naturaleza entre Costa Rica y los Estados Unidos.